Vamos a hablar de otro caso muy mencionado, incluso acá han venido a este canal personas de izquierda a decir ¿Por qué no hablas de las narcovacas? Di la verdad de las narcovacas, que José Félix Lafuri y María Fernanda Cabal exportan cocaína y traquetean, etc. Pues no, esto nuevamente ha sido una noticia falsa de la izquierda radical, de aquellos que guanumean a los enemigos políticos, que mueven la línea ética y que queman a todo el que piensa distinto. Acabar moralmente al enemigo en forma, como lo ha dicho la izquierda, combinación de todas las maneras de lucha y no les importa absolutamente nada. Mienten y mienten hasta que esas mentiras las convierten en verdades. Pues ¿qué tenemos? Que hubo un hallazgo de 4.5 toneladas de droga en una embarcación proveniente desde Colombia hacia Beirut en Medio Oriente, donde se transportaban 1.750 vacas. Vacas que casi son sacrificadas porque en las noticias falsas de la izquierda, las vacas en su interior llevaban la droga. Algo que fue falso, vamos a decir todas las mentiras de esta noticia que difundió la izquierda, pero quiero mostrarles antes cómo la izquierda comenzó a mover la línea ética. Señor Matador, otro lavaperros de la izquierda, en esta imagen, y si me preguntan por la droga, no digas ni mu, cae cargamento en alta mar. Pues señores, no. Colombia hoy se encuentra inundada de cocaína. Porque, por ejemplo, el señor Petro no quiere utilizar la aspersión por precisión con glifosato, porque el tipo a lo mejor tiene muchos aliados políticos y demás poderosos que no les conviene. Y por eso hoy Colombia tiene más de 250.000 hectáreas de coca. 50.000 más que durante el gobierno de Duque. Y esto va a seguir, y el país está inundado de esto. Y como el país está inundado, y como la demanda nacional no alcanza a cubrir tampoco esa absurda cantidad de droga, entonces todos los narcoterroristas cada día se la ingenian más para sacar la droga del país. Hemos tenido narcopianos, hemos tenido narcoflores, narcopapayas, narcobananos, es absurdo. Y hoy tenemos narcovacas. ¿Pero dónde estaba la droga? La droga se encontraba oculta dentro del pienso, es decir, dentro de la comida para las vacas. Vacas que se transportaban en ganado en pie, es decir, vivas, y que esto requiere, por supuesto, mucho control y regulación porque a ti te pagan por el peso. Así que las vacas tienen que llegar bien, no pueden perder líquidos, no pueden perder peso, etc. Transportada, o al menos dejada allí por una empresa colombiana llamada Frontera Bacana, quien era responsable hasta el momento en que subían las vacas. De ahí para adelante el comprador se hacía responsable. Así se establece, repito, lo establece la norma. Que pasó a mitad de camino, en unas islas, desde unas islas, se transportó la droga a la embarcación. Es decir, no salieron con droga desde Colombia. Fue en alta mar, en unas islas. Pero ya lo vamos a detallar más. Señores, que el supuesto nuevo emprendimiento de FEDEGAN, de la Federación de Ganaderos, falso, ponen a María Fernanda Cabal y dicen que la gente de bien es gente traqueta. Un meme, las vacas de FEDEGAN, abajo el queso de las vacas de FEDEGAN, coca. Esta gente, repito, quemando políticos, moviendo la línea ética. Acá una imagen también grotesca. Pero es que, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque es que hay gente que se come este cuento y va y vota. Hay gente que va y vota pensando así. O sea, mucha gente votó por Petro engañada. Miren acá otra imagen. Narcovacas y unos platos llenos de cocaína y una vaca ahí detrás. Absurdo. Absurdistán. La gente va y vota así. Lamentablemente. Qué tristeza. Señores, hablemos un poco de la noticia. Este es el escándalo. Esta vez se utilizó, repito, un cargamento que iba transportando vacas, más de 1.700 vacas, camufladas en los contenedores de la comida para el ganado, no dentro de los animales, como se dijo en redes sociales. Esa es una nueva modalidad de cargue y descargue de la droga que se hace en alta mar. Cargue y descargue en alta mar. O sea, incluso antes de llegar al destino, llegaban otras lanchas, barcos, pequeñas embarcaciones y sacaban la droga de esta embarcación. Así que cada día más, repito, se reinventan para encontrar la manera de transportar droga desde Latinoamérica a España y a otros diversos países de Medio Oriente. Este método de cargue y descargue en alta mar pues dificulta el control, dificulta, repito, la manera, digamos, para que pueda descubrirlos. El barco zarpa de Colombia con las vacas y sin la droga. Se pudo comprobar que la contaminación no se dio desde Colombia. También vale aclarar, es que la mayoría de ganaderos en Colombia que viven, repito, en pobreza y en pobreza extrema, ellos simplemente sacan sus vacas, las venden, la empresa que las compró las transporta, las lleva hasta la embarcación, las vende y de allí para adelante es responsabilidad del comprador. Eso no quiere decir que aquella empresa que las compró acá en Colombia y las transportó hasta la embarcación en Cartagena no sea responsable de lo que pasó después. Habrá que establecerlo. La autoridad debe establecerlo. Pero en el papel, hasta ese punto es responsable. De ahí para adelante, el comprador se hace cargo y así es la ley colombiana. Lo que hay que establecer es, pues, por ejemplo, cuál puede ser la responsabilidad de Frontera Bacana, que fue la empresa transportadora en Colombia y la responsabilidad que hay por parte de los otros actores, ¿no? Hoy sabemos que esa droga, ojo con esto, no era de Fedegán, no era de los pequeños ganaderos de Colombia, sino eran, señores, del Clan del Golfo. Los aliados que hoy están sentados con Petro para negociar en la paz total, señores. Leamos. Explica que ellos generaron alerta en diversos países de la ruta, en la escala, etc. Y se cree que fue introducida en las Islas Antilla, pues no se sabe cuál de todas las islas. Se encontró en las zonas comunes del barco un silo de pienso, la presencia de un número indeterminado de fardos de los usados habitualmente para el tráfico de cocaína. También hay que mencionar, la izquierda montó una farsa alrededor del sector ganadero que está totalmente estigmatizado de terratenientes, de millonarios, de paramilitares, de que ellos desplazan, etcétera, etcétera. Esto es falso. La mayoría de ganaderos en Colombia tienen entre 10 y 50 cabezas de ganada. Con esto usted no compra una casa ya en Colombia en ningún lado, menos en Bogotá. Si usted tiene un carro de 60, 70 millones, ya es más rico que cualquiera de estos ganaderos. Si usted tiene un apartamento en Bogotá, por Dios, 100, 150, 200, 300. Señores, la casa de Petro en Chía, 3 mil millones de pesos. O sea, necesita 3 mil cabezas de ganado para igualar a Petro. Es absurdo, pero es todo esto lo que se inventaron. Hoy los ganaderos en Colombia tienen una ganancia muy, muy pequeña. Aparte que si usted tiene 10 vacas, no puede vender las 10, venderá 2 en el año. El resto es lo que usted puede sacar de leche y otras cosas. No es verdad que los ganaderos sean ricos. ¿Cuánto puede costar una vaca? Entre 1 y 2 millones de pesos, señores. O sea, es una farsa tremenda que montó a la izquierda y este es un sector pobre y estigmatizado en el país. Sí, que habrán 5 o 6 con cientos o hasta miles de vacas, pero la mayoría en el sector ganadero tiene apenas entre 10 y 50 cabezas de ganado. O sea, eso no le alcanza a uno ni para tener una tienda de barrio o algo por el estilo. Es absurdo. Y esto hasta fue una farsa que montó a la izquierda y otro porcentaje muy grande de ganaderos que tienen entre 1 y 10. Lamentable, pero la izquierda mueve la línea ética y convierte mentiras en verdades. Se detuvieron a 28 personas de distintas nacionalidades. 10 tanzanos, 5 sirios, 4 kenianos, 2 ecuatorianos, 2 panameños, 2 colombianos, 1 dominicano, 1 nepalí y 1 nicaragüense y estos pues condujeron el carguero Orión 5, Orión 5 al puerto de Las Palmas. Este barco ya tenía sospecha previa, etcétera. Hoy Colombia es el productor número 1 de cocaína y los narcotraficantes pues cada día más tratan de ver cómo la pueden sacar de las maneras más absurdas e insospechadas. Repito, hasta en un piano metían la droga, ¿no? Plátanos, limones, pedazos de cuero curtidos, tubos, encanecas, aceite vegetal, bueno, en todo lado, de todas las formas posibles, están transportando cocaína desde Colombia. Esto es también complicadísimo porque todo sector de Colombia que se está exportando está en riesgo, especialmente el de las flores, que se exportan muchísimas flores desde Colombia y estas ya se han visto manchadas por el flagelo de las drogas, ¿no? Hoy la modalidad en alta mar pues es más complicada porque no hay un preembarque sino están realizando esto en alta mar, motonaves, lanchas, etcétera, pero esta es la realidad de la noticia y veamos un vídeo que muestra en España cómo encontraron estas casi cinco toneladas de cocaína en esta embarcación de mil setecientas cincuenta vacas, ¿no? Veamos. Oculta dentro de la comida. Pues ahora se vaya a comer la vaca el fardo que no está, Ah, se la come y se tiene la borrera de todo, ¿eh? Esa es la embarcación, de hecho transportar mil setecientos cincuenta vacas se considera, repito, poco, una embarcación muy pequeña. ...genciales, la Armada, en el marco de las operaciones multinacionales e interagenciales, la Armada Nacional de Colombia entregó a la Armada Española la información que permitió la captura de cuatro punto cinco toneladas de clorhidrato y cocaína. El buque Orión que llevaba ganado hacia el Líbano fue contaminado en alta mar con esta droga en los sitios donde se daba la alimentación del ganado. Gracias a esta información se evitó que esta droga llegara a los mercados internacionales. Bueno, ahí lo tienen. La verdad, esta noticia sin mover la línea ética, sin guanumear, que es lo que le gusta a la izquierda, y que se pudo establecer de momento. Las autoridades han establecido que el clan del Golfo fue el que hizo el embarque de estas toneladas de cocaína. O sea, los aliados en este narcoestado, en este narcogobierno, que ellos están hoy en un acuerdo con Petro, el acuerdo es cese al fuego bilateral, pero el acuerdo no decía que dejaran de traquetear y siguen traqueteando. Lamentable el panorama en Colombia, la investigación comenzó desde enero, seguimientos, etcétera, zarpa desde de Cartagena, y la droga se introduce posteriormente. Hay complicidad de la tripulación, por supuesto, porque son los que están a cargo del buque, ellos tendrán que responder ante las autoridades, hay que determinar con precisión quiénes son los dueños del cargamento, de momento las fuerzas militares reportando esta incautación de droga, pues se cree que este cargamento le pertenece al clan del Golfo. Hay que decirlo, José Félix Lafoury explicó que los ganaderos de Colombia no exportan ganado, o sea, usted está por allá en su finca, vende sus vacas, se las llevan y se acabó, o sea, Fedegán no exporta ganado, no exporta carga, los ganaderos venden ganado para exportar en pie, como para que haya plantas de sacrificio y beneficios de esos animales con fines de ser exportados. Obviamente en Colombia hay empresas exportadoras y estas son las empresas que compran el ganado, ellos son los que entregan en el puerto el ganado y de ahí en adelante es un tercero quien compra esos animales y es el que se hace responsable. Escuchemos también las aclaraciones del presidente de Fedegán, José Félix Lafoury. Dos, tres. Lamentable, lamentable el episodio del barco que fue capturado por las autoridades españolas en Canarias. Por lo pronto, 28 precios. esos 28 precios claramente tendrán que decir quién fue el que realmente introdujo en el barco 4,5 toneladas de cocaína. Pero una advertencia al país, el país está lleno de cocaína. Aquí todos los sectores exportadores están en riesgo. La advertencia la hago no solamente para las autoridades, sino para todos los sectores que hacen inmensos esfuerzos como el sector ganadero para abrir mercados. No puede ser posible que por cuenta del narcotráfico Colombia no pueda seguir participando en los mercados internacionales. Así es. Las flores en un gran esfuerzo lo logró. Hoy en día están amenazados otros productos. Esperemos que no sea el caso del sector ganadero. Bueno, ahí lo tienen y sin lugar a dudas. la verdadera historia de las supuestas narcovacas. Gracias a todos por ver este video. Recuerden compartirlo en todas las redes sociales, en grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Suscríbanse a este canal y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá arriba. Es muy sencillo, se suscriben desde tan solo dos dólares al mes. Chao a todos y un abrazo.